Hoy os presentamos a Sara, una perrita de aguas que viene por primera vez a peluquería. Lejos de lo que pueda parecer, viene con un pelo perfectamente acordonado que sus dueños además mantienen con mucho mimo en casa y con muchísima paciencia. Para mantener un manto acordonado en un perro de aguas como el de Sara, es imprescindible separar manualmente cada cordón para poder mantener su base aireada y sin apelmazamiento, eliminando, si es necesario, el exceso de sus pelos entre ellos. Querían cortarle bastante longitud para quitarle peso, así que marcamos un cordón como guía que nos facilite la medida del resto. En las zonas más apelmazadas como en las orejas, abrimos con la tijera para formar pequeñas rastas. Pasamos al baño donde tendremos especial cuidado en no frotar para estropear los cordones e hidrataremos muy bien. En el secado, es importante no utilizar aire fuerte o bien secar de lejos para que no se abran o creen fricción entre ellos. Por último, pasamos nuestras manos con suavidad y unas gotas de aceite de argán para hidratar y sellar los cordones. Y así de contenta se basará su casa con su familia.